hola soy el gato peluche bienvenido a tu canal día divertido como te llamas qué lindo nombre tienes me encanta tu nombre y cuántos años tienes estupendo cada día estás más grande e inteligente y te estás comportando bien con tus padres muy bien espero que sigas así comportándote bien oye te puedo decir algo a ti te gustan los pao patrol estupendo y sabes cuáles son los personajes de pao patrol muy bien yo también los pao patrol son mis favoritos pero a mí me gusta mucho el personaje de marshall porque es un bombero y salva vidas también te gusta el personaje marshall estupendo muy bien y otro personaje de los pao patrol que me cae bien es este sabes cómo se llama estupendo tú sí que sabes a mí me cae muy bien este personaje de pao patrol porque es un cachorro constructor y construye muchas cosas te gusta también este personaje estupendo que bien me ha gustado mucho haber podido hablar contigo sin embargo tengo que hacer otras cosas recuerda suscribirte a este canal para que volvamos a hablar pronto me ha encantado hablar contigo a partir de hoy seremos muy buenos amigos te quiero mucho chao yo 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 yo